Hola, mi nombre es Roberto Muñoz, soy el director de la Escuela de Sonido y Música del Instituto Profesional Arcos. En la sede de Peñalolén contamos con tres carreras que son sonido profesional, producción musical y composición. En Arcos Quinta Región contamos con dos carreras en nuestra escuela que son composición musical y producción musical. La carrera de producción musical es una carrera también de cuatro años, otorga el título profesional de productor musical y tiene tres ámbitos de realización. El principal es el que tiene que ver con la producción musical probablemente tal, que dice relación con el trabajo musical y sonoro de canciones, de música, de música ocular, en lo que tiene que ver con su estructura, su armonía, su comunicación, los arreglos, estamos hablando de singles, de álbumes para distintos estilos musicales y artistas. El otro ámbito de realización es el que tiene que ver con la producción ejecutiva, que da cuenta de la gestión de los recursos para que estas producciones musicales se logren a cabalidad con el mejor resultado posible con los recursos disponibles. Y el tercer ámbito de realización es el que tiene que ver con la representación artística, trabajar con el artista para que él pueda tomar las mejores decisiones para que su carrera crezca permanentemente. Para terminar no me queda más que invitarles a seguir nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web www.arcos.cl y a matricularte en producción musical.